el día en que quisieron ver la cicatriz a antonio pedro infante claudio arturo blogs misterios y más hola que tal amigos bienvenidos a su canal favorito claudio arturo blogs misterios y más antes de iniciar con este vídeo programa los invito a que me regalen un like para que youtube recomienda este vídeo a más personas también a suscribirse bienvenidos hermanos del misterio así es amigos antonio pedro el mítico personaje que muchos aseguran fue pedro infante sigue dando de qué hablar y es que cada día surgen nuevos elementos nuevos descubrimientos nuevas investigaciones las cuales arrojan una sola realidad la realidad de que antonio pedro amigos fue pedro infante y es que hay muchos elementos muchas características que lo unen con nuestro gran pedrito que lo unen de manera significativa de manera muy importante y una de las más importantes características sin lugar a dudas es la cicatriz en la frente una situación que difícilmente amigos una característica que difícilmente puede ser imitada que difícilmente puede tratarse de un impostor en el en el sentido de que intentase realizar esto dañar su propio cuerpo para intentar emular a pedro infante y peor aún amigos el lastimarse como dicen algunos lastimar su propio rostro realizarse una cicatriz en su frente pero sin decir que es pedro infante abiertamente entonces cuál es el objetivo cuál es la razón no existe una razón realmente esto es algo muy controversial amigos pero es una realidad de antonio pedro la cicatriz en su frente y es que si tú has seguido directamente la vida de pedro infante tú debes de saber que el gran pedro infante pues tuvo un tremendo accidente en una avioneta en la cual viajaba con lupita torrentera en esta avioneta amigo amiga pedro infante salió muy lastimado a pesar de su enorme fortaleza porque todavía después del accidente pudo cargar a lupita torrentera para tratar de ayudarla porque ella también estaba inconsciente aún así amigos totalmente dañado de su cabeza totalmente lastimado acudió a buscar ayuda el gran pedro infante cuando llegó a los servicios médicos cuando tuvo la oportunidad de atención médica muy rara en méxico verdad se dieron cuenta de que tenía el cráneo completamente destrozado hecho añicos en la parte donde fue la lesión se le tuvo que intervenir amigos de al parecer dos días después se le tuvo que intervenir de emergencia porque su vida estaba estaba en peligro y después de una cirugía muy complicada en la cual pues se le tuvo que sustituir esa parte dañada del cráneo con un metal vitalium le quedó pues una gran cicatriz aquí puedes observar esta fotografía mira donde se puede observar la enorme cicatriz de pedro infante una cicatriz que iba prácticamente desde la parte central de su frente de su cabeza realmente fue una cosa brutal una lesión bárbara que el ídolo de méxico sufrió y de la cual evidentemente le quedó una cicatriz para toda la vida si aquí podemos observar algunas imágenes de pedro infante pues intentando recuperarse lesionado entre la vida y la muerte por esa enorme lesión en su cabeza amigos algo realmente catastrófico inclusive fotografías como estas donde se aprecia un pedro infante bastante demacrado bastante dolido bastante una expresión de dolor una expresión que pues nos nos llamó la atención poderosamente un pedro infante descuidado un pedro infante pues en una decadencia enorme sin embargo la fortaleza la enorme voluntad el vigor la musculatura el deseo de vivir amigos hizo que pedrito no sucumbiera en ese terrible accidente aquí mira te puedo mostrar esta imagen una imagen realmente magnífica donde se aprecia una presunta fotografía de la la operación de pedro infante puedes observar inclusive parte de la masa ósea de pedrito infante mira en esta parte puedes observar aquí la mano del médico que está con estos aparatos médicos intentando pues reparar esta parte dañada una fotografía excelente amigos que pues de ser real de ser verdadera porque tú sabes que abunda las falsificaciones en toda la internet de ser verdadera pues es una clara prueba de el sufrimiento de la angustia que debe haber sufrido el ídolo de méxico en aquellos ayeres en aquel terrible suceso de su accidente entonces como te comento amigo amiga el gran ídolo de méxico sufrió una terrible lesión luego cuando desaparece pedro infante y que un individuo reaparece en la década de los ochentas surge nuevamente la polémica un individuo que se presenta en todos lados cantando como él hablando como él caminando como él la misma estatura la misma forma de caminar los mismos gestos ademanes las mismas canciones que evidentemente cualquiera pudiera decir ah pues es un imitador sin embargo amigos cuando este personaje muestra su rostro ante la cámara inmediatamente los que son observadores pudieron darse cuenta de la cicatriz que tiene en su cabeza una cicatriz que está en la misma posición que el gran pedro infante una cicatriz que evidencia claramente que se trata de la misma persona una cicatriz que difícilmente como te comento puede ser imitada solamente un loco una persona que esté fuera de sus facultades mentales podría hacerse una cicatriz una lesión de tal magnitud sólo para decir que era pedro infante puede ser posible evidentemente en este mundo de locos todo es posible pero antonio pedro amigos jamás mencionó abiertamente públicamente yo soy pedro infante y exijo la fama y la fortuna que debiera tener jamás entonces la cicatriz ahí está y no es una sino miles de fotografías a estas alturas ya en la temática de antonio pedro se ha viralizado enormemente amigos miles de fotografías donde se pueden observar estas características allí está presente esta cicatriz mira allí está presente en el mismo lugar en la misma posición que el gran pedro infante una cicatriz en su cabeza mira aquí podemos observar otro plano donde se puede hacer una comparación magnífica entre ambas cicatrices estas cicatrices mira vamos a tratar de hacer un poquito más grande este elemento para que tú puedas mira vamos a dejarlo aquí para que puedas ser aquí está mira para que puedas observar claramente cómo es la misma cicatriz las mismas dimensiones la misma direccionalidad de la cicatriz la misma posición evidentemente observamos a un pedro infante joven del lado izquierdo y a un antonio pedro ya prácticamente anciano del lado derecho evidentemente aquí es donde muchos empiezan con esos argumentos de que no se parecen no son iguales que diferentes situaciones que el pelo que lo quieren ver prácticamente igualito como estaba en la década de los 40 de los 50 lo cual es imposible amigos es risorio las personas cambiamos modificamos el rostro con la vejez sin embargo esta cicatriz es muy misteriosa pero allí está presente amigos una cicatriz que se alcanzaba apenas a percibir en algunas fotografías como en este caso mira vamos a quedarnos atrás para que puedas observar como en donde está el círculo en la parte superior apenas es visible porque el sombrero tapa pero allí se observa la cicatriz una pequeña rayita un tanto más oscura que el resto de la frente que el resto el resto de la frente donde se evidencia que allí está presente la cicatriz estamos viendo a un antonio pedro ya amigos en una edad muy 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 avanzada ya casi para pues cuando se despidió de este mundo amigos ya en la vejez ya un anciano que inclusive denotaba un tanto de pues ya de que se le olvidaban las cosas y propias de la vejez pero allí está presente la cicatriz amigos y aquí podemos observar más comparaciones donde sigue observándose el mismo patrón mira observa aquí la cicatriz mira en esta posición mira la cicatriz bien marcadita mira bien delineada mira en esta parte acá también la cicatriz podemos observarla claramente te digo en la misma posición hasta el pelo es prácticamente el mismo esas entradas profundas del gran pero infante que por todos he sabido usar a bisoñe así como el gran antonio pedro evidentemente es muy probable que también usar a bisoñe aunque amigos con las tecnologías modernas pues sabrá dios tú si era bisoñe o era algún injerto de pelo porque pues eso no es nada novedoso realmente ya tiene buen tiempo ese tipo de tratamientos que se han venido desarrollando para injerto de pelo pero bueno no es la temática la temática es la cicatriz amigos la cicatriz que allí está presente y que los opositores no quieren tomar en cuenta no quieren hacer caso porque evidentemente pues existen muchos intereses que no permiten que no quisieran que pues la historia oficial de perio infante se fuera por otros rumbos y no permiten nada de esta situación así es amigos entonces este elemento de la cicatriz es uno de los grandes misterios de perio infante que no solamente nosotros estamos aquí en youtube intentando traerte información novedosa de antonio pedro lo ha percibido sino que el público amigos el público objetivo conocedor el público que miraba las presentaciones de antonio pedro se emocionaba en sus presentaciones e inclusive hubo quien se paró frente a antonio pedro amigos aprovechando que antonio pedro era un personaje que dejaba que la gente lo tocase que abrazaba a la gente que besaba a la gente que saludaba a la gente era una persona humilde pues algunos se aprovecharon de la situación para intentar ver esa cicatriz en la cabeza y mira para muestra un botón este pequeño vídeo observa claramente observa cómo esa señora se arrima a pedro infante antonio pedro y le quiere ver la cicatriz lo cual él inmediatamente mira trata de acomodarse el sombrero y espérate poquito mi hija espérate poquito si pero evidentemente miren el rostro de la señora intentando ver de la cicatriz quiere percibir quiere percatarse quiere darse realmente cuenta si se trata el gran perio infante mira ahí está una vez más y él pues un tanto así como que espérate poquito pues trata de salir de esa situación miren pero es evidente amigos digo que que persona se arrima a su artista favorito para quitarle el sombrero para ver en la frente pues solamente alguien que tiene esa enorme duda alguien que está casi convencido y quiere convencerse finalmente y la señora pues no hace un gesto de angustia al contrario mira después de la situación le da incluso más felicidad tal vez porque si se percató tal vez porque si observó la cicatriz que pues era evidente en antonio pedro amigos aquí está miren el día que alguien se atrevió a tratar de ver la cicatriz a pedrito en un evento público en un en una de sus tantas presentaciones mira lo pusieron yo creo que un tanto abochornado pero mira a ver a ver mi hijo déjate veo dónde está la cicatriz de pedro infante amigos sí pero pues la cicatriz es algo público ahí está y te digo que solamente pues una persona desquiciada yo creo que pudiera hacerse lesiones auto lesionarse para realizarse esa cicatriz que además no es la única hay otras cicatrices que tiene pedro infante y que tiene antonio pedro en la misma posición en el mismo lugar de la misma forma y otras características del rostro como verrugas ceborreicas que están presentes en ambos personajes y bueno amigo pues mira aquí nos despedimos con esta hermosa imagen mira con este hermoso fragmento de vídeo donde se ve a esta persona tan animada diciéndole a ver hijo a ver este vamos a ver si tú eres el gran pedro infante y miren siempre me pasa lo mismo se me apaga la lamparita justo cuando vamos a terminar el vídeo bueno pues son los gajes del oficio verdad son los gajes del oficio amigos porque esto está pues así se graba de un jalón de un tirón y pues nos fallan las lucecitas que son automáticas y se apagan en determinado tiempo y bueno amigos pues ojalá les haya gustado este vídeo yo les mando un saludo gracias por seguir siendo parte de este canal gracias por suscribirse está creciendo el número de suscriptores gracias por compartir nuestros vídeos gracias yo te invito a que me dejes un like y que bueno pues sigas sigas esto seguimos estando al pendiente de los nuevos avances seguimos en al pendiente de grandes investigadores como el amigo cuco leiva entre otros que son que son parte de esto esto que está creciendo y bueno amigos pues si el vídeo te gustó regálame un like para que youtube recomienda este vídeo a más personas yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina bye no sin antes